Deja que tu pisada hable. ASICS FOOT ID Cada vez hay más corredores preocupados por las zapatillas que debe utilizar. Pronador, supinador, neutro... ¿Cuáles son las mejores zapatillas para mí? Ahora con el ASICS FOOT ID podrás descubrir el tipo de pisada que tienes, calzar la zapatilla ideal para ti y así mejorar tu forma de correr y evitar posibles lesiones. El ASICS FOOT ID es un estudio de pisada muy completo. Consta de un análisis estático y otro dinámico. Para el análisis estático te colocaremos unos sensores en varios puntos clave de tus pies para que un escáner de última generación con 4 lásers y 8 cámaras obtenga todo tipo de métricas a partir de una imagen tridimensional de tus pies. Cuando corremos, nuestra pisada cambia al estar el pie en movimiento. Por eso debemos completar los resultados con un análisis dinámico. Para ello te proporcionaremos unas zapatillas neutras sin ninguna tecnología añadida y correrás en una cinta durante un minuto mientras una cámara de alta velocidad graba tu carrera. Con ello obtendremos no solo tu ángulo de pronación, sino todo tipo de métricas de tu pisada. A continuación podrás explicar a nuestros técnicos tus sensaciones al correr, tus objetivos y el tipo de entrenamiento que estás realizando. Ellos resolverán tus dudas y te explicarán qué zapatilla es la que mejor encaja con tus características y por qué. Ahora podrás probarte la zapatilla que los técnicos de ASICS te han recomendado y te grabaremos de nuevo corriendo en la cinta. Verás tú mismo en la pantalla los dos vídeos y podrás comparar y ver la diferencia entre las zapatillas básicas y las zapatillas ASICS con todas sus tecnologías incorporadas. ¿Todavía no sabes cuál es tu zapatilla ideal? Ven y descúbrelo. Para inscribirte solo tienes que entrar en www.asics.es, encontrar tu FUTIDI más cercano y realizar el registro. Gracias. Gracias.